el enfrentamiento entre batman y superman no es algo nuevo para los lectores de cómics ese concepto es la base de la nueva película batman versus superman el origen de la justicia los dos personajes llevan décadas amigándose y combatiéndose a la vez desde los años 50 y a través de revistas como world finest las peleas han sido encarnizadas uno de los mejores ejemplos es el cómic de frank miller the dark knight returns el realizador del nuevo film Zack Snyder dice que esta pelea es la inspiradora del nuevo proyecto batman versus superman el origen de la justicia es una película clave para la warner después de un año de grandes fracasos y es además el primer paso de lo que la empresa llama el universo extendido dc este universo extendido sigue una línea temporal a diferencia de los films de la marvel que no son todos cronológicos el universo extendido de dc nace de las cenizas de los films de batman dirigidos por christopher nolan pero nolan no supervisa este proyecto quienes si están son el productor charles roben la productora de bora snyder su marido el director zack snyder y el guionista de victoria batman versus superman planta los inventos del universo extendido que hacia adelante incluye escuadrón suicida dos films de la liga de la justicia la mujer maravilla aquaman cyborg el relanzamiento de linterna verde y más películas individuales de superman y batman el peso de batman versus superman es importante para la warner que hasta ahora no logró organizar sus marcas como lo hizo marvel bajo una idea única la propia dc comics necesita que todo funcione para seguir siendo una usina de ideas supuestamente los ejecutivos del estudio amaron la película y extendieron los contratos de todos los participantes uno de ellos es ben affleck quien va a dirigir films dentro del universo extendido fue affleck quien trajo el proyecto al guionista chris terrio que escribió su película ganadora del oscar argo otro de los aportes de afleck fue el peinado de bruce wayne deborah snyder lo rechazó al principio y luego lo aceptó pero no se ilusionen es una peluca el film presenta a lex luther flash aquaman la mujer maravilla cyborg y al villano doomsday aunque recicle liberalmente las ideas de frank miller quien de esta manera va a seguir odiando a hollywood más que nunca para asegurarse el éxito la warner cerró acuerdos promocionales con toneladas de marcas incluyendo líneas aéreas cronológicamente batman vs superman es el paso previo a suicide squad y esta funciona como una introducción al film dirigido por david ayer en lo que deberíamos llamar irónicamente primera fase del universo extendido de dc chau chau Gracias por ver el video.